O sea, no puedes estar en un lugar donde siempre te ponen el cuerno, donde siempre te madren, donde siempre está de pedo, donde siempre son chingos de cosas. Cuando en una ocasión él me estaba pegando y mi hijo rompe la puerta, mi hijo tenía como 12, 13 años, no recuerdo, me lo quitó de encima. O sea, él me estaba maltratando, me tiró a la cama, me lo quita de encima. Mi hijo me dice, mamá, es la última vez que voy a permitir que mi papá te pegue. Y si te vuelves a dejar, agarro mis cosas y me voy de la casa y no me vuelves a ver. Porque tú no sabes, o sea, tu vida pende de un hilo. Dice el doctor, ¿qué te metiste, güey? ¿Sabes cuántas pastillas me metí? Me metí 300 pastillas de glibenclamida, güey, que es para regular el azúcar. Y yo dije, me voy a bajar el azúcar y ya. Me tomé dos cajas de clonacepang, güey. 60 pastillas de glibenclamida. Chinga tu madre, 60. Y aquí estoy, güey. Hola, yo soy Ron y bienvenidos a Piezas de Rompecabezas. El día de hoy me acompaña mi queridísima Cintia. ¿Cómo estás? Hola, Ron. ¿Cómo estás? Ay, ya bajó el volumen. ¿Cómo moduló la voz? ¿Cambió a otra persona? Hola, Ron. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Ron. Es que no manches, me dice. Te veo a las 12 y media, güey. Ahí vengo en chinga porque me levanté tarde para empezar. No desayune, rumba, a ver chilaquiles o algo. Ahorita vamos a comer. Unos chilaquiles verdes con, verdes, ¿eh? Por favor, verdes. Y no, pues no. ¿Cómo estás, Cine? Bien, gracias. Un gustazo de que hayas venido y que me hayas invitado. Vamos a darle un poco de contexto a la gente. Si no saben, ella es Cintia. Es mi amiga desde hace, ¿hace cuánto? Soy la mamá de todos los paridos. Gracias a Dios. Bueno, yo le estoy contando a Frida que desde hace, tenías 18, 19 años cuando estabas en la universidad, que nos conocimos en el canal Hola TV. Ajá, que era un canal de televisión local de aquí de Oaxaca. De aquí de Oaxaca. Tú trabajabas como maquillista. Como maquillista y tú eras el director creativo de los programas de, pues de revista, ¿no? Entonces eso tiene 15 años. Por ahí, ¿no? Ajá. Como dice. Eras un mozuelo. Sí. ¿No? Está yo bien sabrosa en ese tiempo, güey. También, ¿no? Sí, güey. La neta. No, sigue sabrosa, Cintia. Bueno, eso dicen, ¿no? Las malas lenguas. Sí, sigue sabrosa. Que todavía doy pa' mucho. Sí, no, claro. Ahí yo te veo súper sólida, güey. Sí. Oye, estás joven. Para quienes no sepan, digo, ella ha salido en muchos videos de que parió desde los viejos y hasta actualmente en mi cuenta de TikTok. Ella sale como la señora y mi tía y la chingada. Creo que en general nunca hemos hablado como de que Kimberga es Cintia o qué relación tenemos con Cintia. Hay quienes creen que es mamá de Cris o que eres mi mamá. Ah, sí. O mi tía. La realidad es que no tenemos ningún vínculo sanguíneo, simplemente. De corazón. Él es mi hijo de corazón. Simplemente somos amigos. Sí. Así es, así es. Solo que creo que es como curioso o inusual normalmente que dos personas de edades diferentes sean de amigos. Pero pues sí, esa es la realidad. O sea, simplemente trabajamos juntos en un canal de televisión. Sí, mi mamá. Es que ¿por qué te llevas también con los chamacos? Digo, pues es que yo creo que es un chaman de pedorra, ¿no? No he madurado, ¿no? Yo creo. Pero este... ¿Puedes decirlo? ¿Cuántos años tienes o no quieres decir? Mira, yo me veo como de 38. Me han dicho, ¿no? Déjémoslo ahí. Pues me veo de 38, pues échenle, ¿no? ¿Cómo qué? No, mira, yo no tengo pedos con mi edad. O sea, la neta, yo digo que cada año que he vivido, pues ha sido excelente, ¿no? Altas, bajas y muchas veces más bajas que altas. Tengo 47 años, ¿ve? Ya puedo ser sugar. Ya este... A ver, chamacos, anótense. Hagan fila porque hay, ¿no? Hay ganado, güey. Hay ganado. Y, no, pues tengo 47 años, güey. Y bien vividos. Bien vividos. Vamos por más, por lo que... ¿Qué es bien vivido? Híjole. Ya, prepárense porque en mayo, el 6 de mayo, es mi cumpleaños. Cumplo 48. Así que, vienes, por favor, nos vamos a... Ok. Cumples el mismo día que Toño, ¿no? Que Toño. Ajá. Nada más que con muchos años de... Recuerdo que cuando el Toño cumplió 18 años, güey, me lo llevé a ver este... Pero no dejaron entrar por una situación ahí. Pero estuvo muy chida esa... Esa parte de mi vida con el Toño y el Cristian, ¿no? Pero, este... ¿En qué estábamos? Recuérdame porque como por la edad... ¿A qué te refieres con bien vividos? Fíjate que soy una mujer que, gracias a Dios, ha hecho lo que se le pega a su regalada gana. Y más ahorita en esta edad que tengo, o sea... Lo que venga, pues, o sea... No tengo miedos, ya no tengo pesares, ya no tengo que... Tengo que rendirle cuentas a alguien. Mis hijos ya son adultos. Tengo dos hijos. Si pensaban que yo era virgen, pues no. Los decepciono. Yo tengo dos hijos. Ya mi hijo tiene 30 años. Va a cumplir 30 años. Mi hija tiene 25 años. Y a los dos casados con sus... ¡Eres abuela! No, ni digas eso. Ya les dije a mis hijos que no le digan a sus hijos que soy su abuela. Díganles que soy su prima o algo por ahí. No manches. O sea, estoy muy chavita como para que me digan abuela, güey. Entonces, mi hijo tiene un chavo de 16 años y abuela. Y digo, no mames, güey. O sea, de que soy tu prima. O sea, algo así, güey. No, sí tengo... Fíjate, tengo... Diego tiene 16 años. Mi Eros tiene 6 años. Dominic tiene 4. Y mi bebé precioso tiene un año 4 meses, que es ahí. Es el hijo de mi hija. Puros hombres, güey. ¿Quién sabe por qué Dios me dio? Puros chamacos, güey. Yo creo que porque sabe que... ¿No? Así soy. Somos tres hermanas. Nosotras somos tres hermanas. Somos tres hijas de papá y mamá. Mi papá falleció hace tres años. Yo soy la mayor de tres hermanas. Y puras viejas, güey. Y ya Dios me bendijo con puros hombres, güey. ¿Cómo ves? No, pues... ¿Cómo la ves? Qué rico. Sí. Sin, cuéntame. Miren, ustedes a lo mejor no tienen tanto contexto, pero la verdad es que creo que... Sin tiene una personalidad bien peculiar. O sea, tú eres una persona que tiene una personalidad bien curiosa, bien específica, bien peculiar. Chida, o sea, para bien. Me caes muy, muy bien. O sea, y la verdad es que... Digo, seguramente habrá a quien no le caigas bien, pero la verdad es que... Pero no vale madre, güey. Dentro de toda la gente que yo conozco, que te conoce, o sea, los integrantes que parió y todo, a todos les caes bien. Gracias, gracias, gracias. Yo no escuchaba bien que diga... Ay, no mames. Me viene pinche cintio, ¿no? No, sí lo dicen, güey. Como diciendo... No mames, güey. ¿Sabes quién sí se agüitaba? ¿Sabes a quién sí llegaste a agüitar? A wherever. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? A ver, ¿por qué? Pues no sé. O sea, tu forma como tan confianzuda y wherever es medio... ¿Reservado? ¿Reservado? Entonces, como que sí era como de... Pues como que siento que no sabía cómo reaccionar. Ajá. Como que no sabía cómo procesar... ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que estaba pasando. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, bueno, el mundo, en especial aquí en Oaxaca, o sea, no está preparado para una mujer como yo, güey. La neta. Pues sí, si te soy bien sincero... Neta, sí. Tienes razón. O sea, a menos aquí en Oaxaca, que es provincia y todo, o sea, no, la sociedad no está preparada para una mujer como yo, ¿no? Extrovertida. ¿Cómo te describirías tú? Yo te describiría como justo extrovertida. Sí. ¿Hipersexual? Sí, muy sexy. De hecho, en mis cuentas, soy gordita sexy, 76. Ah, yo creí que era 69. No, mi hijo. Eso se hace en la cama. Ah, perdóname. Ignorante yo. Yo, este, el 76 es mi año de nacimiento, güey, entonces, este, sí, soy gordita. Me considero la mujer más sexy de Oaxaca, la gordita más sexy de Oaxaca. Este, tengo muchos fans, muchos fans, hay mucho ganado, oye, de veras, gracias a Dios que estoy soltera, güey, porque si no, pues de todos modos también me vale madre, güey, o sea, el ganado ahí está, ¿no? Esa es otra palabra que usaría para definirte, vale madrista, pero en el buen sentido, ¿no? Porque hay vale madrista, baquetón. No, y groseros, y que dices, o sea, te hago daño y me vale madre. No, vale madrista, en el buen sentido. Sí, 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 o sea, que hago lo que quiero y, o sea, yo, yo, ¿qué te digo, no? Que siento que también es justo ese tipo de personalidad que tienes, lo que me hizo desde un principio invitarte a los videos, porque no te aguitas, pues, o sea, a ti te vale verga. Si yo te digo, güey, te toca gritar y mentar madres, lo haces, si te toca salir en… En Babydoll, güey. En Babydoll, Simón, si te toca besarte con un cabrón, Simón, o sea, te super vale verga. Y siento que eso es algo, yo lo veo como una virtud que no mucha gente tiene, porque la gran mayoría de la gente siempre está preocupada por lo que va a decir la gente, por el qué dirán, por lo que observan los demás, por la opinión de los demás, y eres de las personas que siento que más verga le vale eso, y de forma genuina, ¿no? Porque la banda que dice, no, a mí me vale verga, no, 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 a ti no te vale verga, a ella le vale verga, tú no sabes lo que es valer verga. La neta, sí, fíjate que ahorita que estaban platicando con Frida, que decían de los comentarios, ¿no? Yo también los leo, sí los leo, y cuando, o sea, y me encanta contestarles, güey, o sea, no sé, dice mi hija, mamá, ¿por qué les contestas? Le digo, pues son fans, le digo, pues son mis fanses. Igual ahí sale un ganado ahí. Le digo, pues a lo mejor ahí sale uno que de veras diga, esta pinche gordita me la voy a chingar y aquí soy, ¿no? Entonces, este, pero sí hay comentarios muy ofensivos que me dan risa, güey, o sea, digo, cabrón, nunca te has chingado una gordita porque no sabes, güey, lo que es estar con una gordita. ¿Qué, ni por qué te me quedas viendo así bien? ¿Eh? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Ya sé que. Se levantó algo ahí, Kenny. Ay, Kenny. Sí, ahorita que lo vi le digo, ¿qué onda? Le digo, no quiere, mi chavo, se espanta, güey, se asusta el Kenny. Güey, soy yo, güey. Nunca te voy a dañar, güey. Te vas con mi mamá. Ay, eso es lo peor, güey. Mira, eso es lo peor, güey. O sea, cuando me veas como mujer, cabrón, no, mames, no sabes lo que te espera, Kenny. ¿Siempre has sido así de malo de vista? Fíjate que no. Antes serás católica, por si. Este, te voy a contar una historia. Yo me casé bien chavita, güey. Yo me casé a los 16 años, güey. Yo a los 14 años empecé a andar con el papá de mis hijos y a los 16 años me casé. ¿Ya está embarazada? No, me casé de blanco y por mis huevos, güey. O sea, yo le dije a mi papá, me quiero casar. Y me dice mi papá, que en paz descanse, dice, oye, ¿pero estás embarazada? ¿Qué pedo, güey? O sea, lo primero, ¿no? Y todas mis primas me decían, no, es que seguramente está embarazada, pinche loca, ya sabes que, o sea, porque fui bien no viera, ¿no? Entonces, pero novia de la secundaria de que, ay, ese güey me gusta y sí, dos días y, ay, no me gusta como a veces güey a la chingada, ¿no? O sea, así, ¿no? De chamaca. Entonces, me conozco al papá de mis hijos y digo, pues, bueno, de aquí soy. ¿Por qué? Porque él quería tener un hijo, pero yo le dije, no, yo me tengo que casar, yo tengo que salir de blanco de mi casa. Sí, a huevo. Entonces, este, me caso a los 16 años, pero él me lleva cuatro años, pero empiezo a vivir una vida de violencia, de cosas que yo no había, la verdad, vivido en mi casa, este, para nada. Cosas bien diferentes, ¿no? Y a fin de cuentas, pues, una chamaca, ¿no? Le digo a mi mamá, es que, híjole, es que fui bien pendeja. Dice, no, hija, es que eras inexperta. Y yo creo que para muchas mujeres o para muchas chavas que nos ven, o sea, a lo mejor se pueden reflejar, ¿no? De que dices, es que por no estar sola o por el miedo a muchas cosas, ¿eh? Yo creo que si mi papá me hubiera dicho, como yo le dije a mi hija en un principio cuando se iba a casar, ¿sabes qué? O sea, si no funciona, te regresas a la casa. O sea, yo no hubiera vivido tantas cosas, ¿no? Y aún así aguanté 14 años. ¿14 años? 14 años. O sea, hubo un tiempo en que me separo del papá de mis hijos. Mi hijo conoce a su papá a los 3 años. Regreso con el papá de mis hijos, me embarazo de Jimena y, este, y pues ya va mi madre, ¿no? Porque dije, otro chamaco, güey. Entonces, cuando ya empiezo a abrir los ojos y que mis primas me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar para que vamos a abrir un negocio, una estética, así y así. Me dejan la estética, entonces ahí agarro valor, ¿no? Te empoderas porque él no me dejaba trabajar. Y entonces la parte económica es muy importante, yo creo, ahorita para las chavas y para cualquier mujer. Este, te da poder, güey. ¿Sí? Porque yo decía, bueno, ¿y cómo voy a mantener dos escuincles, güey? ¿No? Pagar la renta de mi local, pagar la renta de una casa, de un departamento, de un cuarto, lo que quieras. O sea, está cabrón, ¿no? Y el miedo, para empezar, yo a mi papá le tenía un pinche miedo, que no mames, era muy exigente. O sea, nosotros nos trataba como chamacos, pues, como hombres, güey. Le agradezco muchas cosas a mi jefe, muchísimas cosas. Una, que me haya enseñado a trabajar, honestamente. Que, o sea, sabes que aquí trabajas y, o sea, ahí no te robes nada, ¿no? Otra, que me haya enseñado a manejar, güey. O sea, no sabes qué bendición es saber conducir un auto. Y otra, el que me haya enseñado a salir adelante, o sea, por mí misma. Así que no necesito de ningún pendejo para que pueda yo sobresalir. Una, como mujer, como persona, con mis hijos, en mi trabajo. O sea, ¿sabes qué? Tú eres la verga aquí, güey. Y aquí vienen y se sientan, güey. Y tú eres una chingona, ¿no? Entonces, muchas cosas le agradezco, ¿no? A mi madre igual, o sea, mi madre siempre estaba atrás de mí. Que le he dado muchos dolores de cabeza a mi jefa también. Pero, este, pues ni pedo, güey. Pues, ¿qué hago, güey? No, ¿qué vuelvan a hacer, no? Pero creo que no he sido una persona mala, ojete, o que quiera. Me molestan las injusticias, güey. O sea, si yo veo que a ti te están chingando, yo sí voy y le rompo la madre. Me rompo la madre por ti, güey. O sea, ¿y por qué? Porque no me gusta la gente abusiva, güey. Eso me caga, güey. Me caga. Entonces, te digo, pues, empecé a ver una etapa de violencia muy culera, güey. Desde chavita, güey, con el papá de mis hijos, ¿no? Ahorita ya más o menos, o sea, ahí la llevamos desde que nacieron los nietos. Y, este, y todavía lo sigo mandando a la verga, ¿no? Pero, este, no, ya, por lo menos ya nos toleramos. Bueno, yo, ¿no? Yo lo tolero un poquito más. Este, casi no hablo con él, más que para, oye, que algo que se refiere a los niños y ya, ¿no? Y ya entonces te vas dando cuenta de que, pues, es cierto, pues, que la verga es uno, güey. O sea, no necesitas de nadie. Una para ser feliz, otra para sobresalir en lo que estás haciendo. Amo mi trabajo. O sea, yo soy estilista y me encanta lo que hago. Y no le saco a la chamba, ¿no? Si tú me dices, ¿sabes qué? Vamos a poner un negocio de memelas, güey. Yo voy y lo pongo y las hago. Y he puesto comedor y he puesto sanaduría. O sea, le hago de todo, güey. Es hasta limpiado casas, güey. O sea, a la chamba no le saco. Y yo creo que eso te da el poder decir, ¿sabes qué? Soy una mujer que trabaja, que sacó adelante a sus hijos. Y que ahorita, pues, bien o mal, ni me drogo, ni estoy de piruja que quisiera, güey. La neta, porque es mi pinche sueño frustrado, güey. Pero no sé cobrar, güey. Ese es el pedo, cabrón. Sí, güey. Ese es el pedo, güey. Y el otro día me dice mi hijo, mamá, ¿dónde vas tan guapa? Le digo, ay, pues, voy a salir. Y me dice, ¿cuánto o qué? Le digo, pues, yo creo que como 300 más el cuarto, ¿no? Ay, mamá, por eso estamos jodidos. Se cobra más caro. Le digo, pues, güey, ¿cómo está el tabulador ahorita en estos tiempos, mi chavo? No, güey. O sea, no, o sea, no. Me he comido lo que he querido, güey. Lo que he querido. O sea, y de verdad, o sea, soy muy agradecida con la vida y con Dios. Porque así como me ves, soy una mujer, bueno, súper sexual. Y, por ejemplo, o sea, justo concatenando esto y lo que vienes comentando. ¿Siempre fuiste así de sexual o te fuiste descarando? Ay, me fui descarando. Sí, porque yo no era así. Te digo que con el papá de mis hijos, o sea, puta, yo no sabía. ¿Pero qué? O sea, lo mandaste a la verga. Mira. No, fíjate que no me dejaba salir, güey. Yo no sabía lo que era irse a tomar el café con las amigas. Yo no sabía lo que era convivir en una fiesta con mis amigos o con amigos de él. O sea, porque aparte él no tenía ni amigos. Entonces, yo siempre he sido muy sociable y mis amistades se alejaron. O sea, cuando yo me casé, o sea, se alejaron, me mandaron a la chingada. Cuando se enteran que yo me divorcio, ya sabes, no, la Cintia se divorció. Aparte te voy a decir que, bueno, aquí en Oaxaca, Oaxaca es una ciudad muy pequeña y la mayoría de la gente se conoce. O sea, la gente, digamos, de buena familia se conoce, ¿no? O sea, te divorciaste a los 30. Más o menos, ajá. O sea, cuando nos conocimos no tenía mucho. No tenía mucho que yo me había separado, exactamente. Estaba yo en trámites de divorcio cuando tú y yo nos conocimos. Y o sea, durante todo ese periodo que estuviste casada, básicamente estuviste reprimida. Sí, conocí una amiga, que ella fue la que me abrió los ojos. O sea, me abrió los ojos. Ella, donde yo tenía mi estética, ella vivía enfrente. Y las niñas, su hija y la mía, estudiaban en la misma primaria. Entonces ahí nos conocimos y pues ella se pasaba, todo el día estaba conmigo en la estética, ¿no? Ella acaba de salir de un proceso de cáncer. Y nos empezamos a llevar muy bien. Cuando me hablan del canal, para la oportunidad de trabajar en el canal, entonces cierro la estética. Pero yo conocí a esta mujer y es de cuenta que me dice, oye, yo no tomaba ron. O sea, yo me tomaba dos chelas. Fíjate, güey. Porque tú me conociste en pedas, güey. Ajá, sí. Sí me viste en pedas y pedas cabronas, güey. Te digo, yo llegaba a grabar contigo crudísima, güey. O sea, en mal pedo. O sea, yo llegaba en vivo, güey. A ver. Entonces, este... Oye, vamos a ver strippers, güey. Empezó un auge aquí, en Oaxaca, que los strippers y la madre... Yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? ¿Cuándo ya te habías divorciado? Ya. Ya me había yo separado. Entonces... Hasta el momento de tu divorcio, solo habías escogido con tu esposo. Con el papá de mis hijos. Sí. Era el único hombre con el que habías escogido hasta tus 30 años. Orgullosamente te puedo decir que sí. Ok. Y de ahí... No, ya de ahí... Y de ahí viene la bola de nieve, ¿no? Sí, güey. Fíjate, una vez platicando con mi tía Luz, es la hermana más chica de mi mamá, y le decía yo, es que me da miedo. O sea, a mí me daba miedo, pues, involucrarme otra vez y que fuera yo a salir lastimada. Claro. Y me dice, el día que hagas una pendejada de esas, ya se te va a quitar el miedo y ya no vas a poder parar. Fíjate lo que haces. O sea, un beso. A mi tía Luz del Carmen. Y yo decía, ¿será? Pues, ¿qué crees, güey? Pues, que me encuentro un güey ahí que... Fíjate, te voy a contar ese güey. Fue mi novio antes del papá de mis hijos. Entonces, bueno, por circunstancias lo vuelvo a encontrar. Y yo ya estaba muy mal con el papá de mis hijos y me dice, ¿qué onda? ¿Papas o qué? Y yo dije, pues, sobres, güey. Entonces, ahí nos vamos, pero yo era una mujer súper, súper, súper reprimida, súper reprimida. Y entonces ya estábamos en el hotel y yo así, apaga las luces, güey. No, quítate la ropa, güey. Y yo, no, o sea, pues, me quitó lo de abajo, güey, pero no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a ver la panza, güey? Entonces, él llega y me empieza a tratar de una forma muy diferente y me dice, es que tu panza dio vida, güey. O sea, yo te conocí en una etapa donde estabas chamaquita y que todavía tenía yo en su lugar. Ya después de tres embarazos, perdí un bebé. Pero, pues, gracias. Pues, dices, es que esta panza dio vida, ¿no? Y te juro, o sea, y está cabrón. O sea, yo creo que muchas mujeres, ahorita a lo mejor ya no es tan marcado, pero de mi edad o para arriba, yo creo que hay mujeres que nunca disfrutaron de su sexualidad, que nunca conocieron lo que es un orgasmo, que nunca conocieron, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, este güey me hizo ver, o sea, que había más, ¿no? De lo que yo estaba acostumbrada, de lo que a mí me enseñaron, ¿no? Te digo, porque, pues, estuve nada más con una persona. Y entonces, pues, ahí estábamos en el desmadre, güey. Y entonces me dice, así la neta, güey, hazme un sexo oral, güey. Y yo dije, ¿será? Pues, órale, pues, ¿no? Pues, va. ¿Y qué crees que me dijo el imbécil? No me gusta cómo lo haces. Ah, chingaleo, pues, pues, yo pendeja, porque nunca había yo estado con alguien más, güey. Sí. Y entonces va y me dice, te voy a enseñar. Y de aquí en adelante, güey, a cualquiera que se lo chupen, te va a dar las gracias, güey. ¿Y qué crees? Mi vida me enseñó re bien el cabrón. Hasta ahorita nadie se ha quejado. Ok. Nadie se ha quejado, ¿ah, Kenny? ¿Ve, Kenny? Entonces, bueno, yo sé que esto lo van a ver mis hijos, pero me vale madre, pues. No, o sea, pero sí, güey, o sea, y yo se lo agradezco a ese güey, o sea, de verdad, ¿no? Yo era, pues, me encanta, bebé, o sea, me encanta la putería, güey. No, digo, soy una mujer muy, muy sexual. Entonces, a partir de tu divorcio de tus 30 ya empezaste a explorar. Sí, entonces, y hasta el papá de mis hijos un día me dice, oye, ¿qué es sin tener de puta? Le digo, ay, puta, riquísimo, güey. O sea, no, mames, pues a ti te... Porque, pues, él, o sea, me engañaba con un chingo de viejas, güey. O sea, y me las pasaba, me las ponía enfrente de mi casa, güey. O sea, él llegaba a la casa en el carro con la vieja. Y ahorita vengo, vengo por dinero y la chingada, o sea, y dices, o sea, ¿qué pedo, güey? Entonces, sí, estuve muchos pedos, este, en mi matrimonio. Aparte, pues, alcohólico, me golpeaba, güey. Entonces, dices, o sea, te imaginas que ahorita a lo mejor mucha gente no lo puede creer, ¿no? No, porque ahorita si me golpeas, te mato, güey. O sea, no, o sea, ni se te ocurra, cabrón, ¿no? O sea, estás pendejo. Entonces, pues así es una parte de mi vida miserable, güey. ¿No? Ay, pero qué interesante. Sí, güey. Y, por ejemplo, ahora ya que andas disfrutando de tu sexualidad, ¿qué opinión tienes respecto a la sexualidad de la mujer? Yo creo, la sexualidad siempre va a ser un tabú, o al menos, este, digo, para las personas de mi edad o más grandes, siempre fue un tabú. Ahorita ya la sexualidad, yo creo que es un tema ya más abierto con todo esto de, pues, las inclusiones, ¿no? Y cosas que, pues, no estaban bien vistas, al menos todavía a mí me tocó que un hombre con un hombre no se podían besar en la calle o no podían, este, demostrarse cariño, ¿no? Mujer con mujer, o sea, ese tipo de cosas. Y ahora, pues, ya lo ves más normal, ¿no? Y a lo mejor no todos, te digo, o sea, las personas mayores no lo ven y, o sea, te vas a ir al infierno y eso. Entonces, este, la sexualidad siempre va a ser un tabú, pero te digo, de las personas de mi edad, o sea, yo creo que hay mucha mujer reprimida aún, mucha mujer que está por el qué dirán, que está con una persona por el qué dirán, si yo me separo, si, o sea, o por miedos. Yo creo que la mayoría, este, formamos codependencias. Cuando estamos con una persona que no, pues que no te genera paz, que no te genera alguna seguridad, estamos más que nada, pues, por codependencia, ¿no? Y yo formé una codependencia muy cabrona con el papá de mis hijos. Y incluso apenas tuve una relación igual, o sea, porque vuelves a caer, ¿no? O sea, este, y, pues, dices, no mames, ¿no? Pero yo creo que la sexualidad es bien chingona, güey, siempre y cuando te cuides, güey, porque te tienes que cuidar, o sea, no porque andas de caliente, o sea, tienes que, o sea, no. Y porque ahí sí se ve que se baña, ese güey no tiene nada. No, no mames, güey, o sea, tampoco es así, ¿no? Entonces mi hija un día me encontró condones en la bolsa. Mamá, ¿por qué tienes esto? Y yo, pues, por si hay una fiesta, mi hija, hay chamacos que, ¿no? Pues es por mi seguridad, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, o sea, es la realidad. O sea, vas o conoces a alguien, ¿traes condones? No. O sea, el hombre nunca trae condones, güey. No, perdóname. Bueno, la mayoría, te voy a decir, la mayoría de los que yo conozco nunca traen condones en la pinche bolsa, güey, ¿no? Entonces yo sí, bueno, ahorita no, porque pues estoy con alguien bien. Ajá, ¿para qué chinga, no? ¿Qué chinga? Entonces, este, pero digo, sí, sí, sí procuro, procuro uno cuidarse, ¿no? O sea, por uno mismo, porque dices, ahorita ya mi edad, qué chinga, voy a salir embarazada, ¿no? Lo de menos es un chamaco, y se lo digo a mis hijas y a sus amigas, y se lo digo a las chamacas, o sea, lo de menos es que te hagan un hijo, güey, pero que te peguen algo, güey, que no se te vaya a quitar. O sea, digo, ni ella, luego los pinches antibióticos están re caros, o sea, ni en la de similares salen, güey. La neta, güey. Entonces, que te vayan a pegar otra cosa. ¿Cómo sabes tan a detalle en cuánto está un antibiótico? Ay, que me enfermé de la garganta, güey. Por eso, ¿no? Es que me dio chorrillo la semana pasada. No, en serio, güey. O sea, digo, ahorita los medicamentos están bien caros, güey. O sea, entonces imagínate una enfermedad veneriana. Está muy, muy cabrón, güey. Y digo, pues cuídense, güey. O sea, coger es riquísimo. Es delicioso, güey. Me encanta cómo es delicioso. Delicioso. ¿No? Así. No, sí, güey. Porque, o sea, el ser humano, o sea, somos animales, güey. O sea, y la neta, o sea, ¿qué buscas? O sea, tú llegas a tu casa, si tienes a tu pareja, ¿qué quieres, güey? O sea, quiero un pinche masaje. Aparte de que te deben de cenar, güey, ¿no? Por lo menos, hola, buenas noches, ¿no? ¿Cómo te fue? Ven, papi, ¿no? Te atiendo, güey. Y es riquísimo, güey. O sea, hasta para una, ¿no? Cuando el, o sea, cuando el sexo es bueno, ¿no? Porque hay unos que, la neta, son bien pendejos para coger, ¿no? Con perdón de ustedes, pero la neta, güey. Esfuércense, güey. Lean, güey. O sea, no saben, pregunten, güey. Pregúntame, güey. Sí, güey. Pero sí, la sexualidad es, yo creo que algo de lo más satisfactorio que hay en la vida. Yo siempre he dicho que hay cuatro cosas que, o sea, que son excitantes o que te dan tanto placer, ¿no? Dormir, comer, coger y cagar, güey. O sea, la neta, güey. O sea, con esas cuatro cosas ya la armaste en tu vida. En serio, sí o no, güey. Pues así es mi rol. Oye, por ejemplo, veo que tú tienes a ser como gordita sexy, ¿no? Y siempre estás como orgullosa y segura de tu cuerpo. Y es muy chido. Pero siento que hay muchas personas que probablemente no tienen la seguridad que tienes tú. Pero que quisieran tenerla. Sí. ¿Cómo lo haces? ¿O cómo ellos pueden tener esa seguridad con su cuerpo para poder disfrutar de la sexualidad con la misma seguridad y satisfacción que tú te permites? Yo te voy a decir una cosa que yo siempre sufrí bullying, güey. Ahora se llama bullying, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya tiene un nombre, pero la violencia en las escuelas, o sea, siempre ha existido. Y yo tengo un compadre que era un hijo de su madre. Ahora es mi compadre, güey. Es padre de mi hija. Y este... Güey, me pone... Un día que me pone el pie, güey, y ahí me azoto y hasta el pinche diente se me cayó. Iba yo a una primaria. Sí, güey. Güey, o sea, era castroso, era cagapalo y la chingada saludos y yari. Pero era bien culero, güey. O sea, y era de esos pinches chamacos, o sea, que nada más se la pasaba cagando el palo, güey. Y entonces, o sea, me hacía llorar, güey. Entonces yo llegaba a mi casa llorando y me decía, mi mamá llora, porque es que me dijeron que estoy gorda. Es que no sé qué. O sea, ese y otro pinche chamaco que... Bueno, ni la pena vales, pendejo, ¿no? Y entonces, este... Llegaba yo llorando a mi casa y mi mamá me decía, bueno, acá hay de dos. O bajas de peso o te aceptas como eres. Porque si no, o sea, todo el tiempo vas a estar llegando llorando. Porque te digo, yo era una niña buena. Yo era una niña buena. Entonces, este... Yo era una niña sana, o sea, sin pedos. Más que, digo, o sea, los de una chamaca normal, ¿no? Aguas te caes, ¿eh? Y este... Y eso del pinche bullying, güey. O sea, sí te pega, güey. Y te pega bien culero, güey. Mucha gente no lo sabe. A lo mejor mis hijos no lo saben. Yo fui violentada sexualmente como esta chamaca. Y eso otro pedo, güey. ¿No? Y eso otro pedo muy cabrón. Entonces, el pinche subconsciente, o sea, te dice, ¿sabes qué? Quítalo. Y cuando te acuerdas, o sea, empiezas a entender muchas cosas de lo que te pasa en la edad adulta. Pero cuando me dice mi mamá, o te aceptas, yo dije, bueno, pues sí. Y me gusta comer, porque es un trastorno alimenticio, ¿no? O sea, porque me encanta la tragadera, güey. O sea, tú ponme lo que quieras, yo me lo como, güey. ¿No? Este, ahorita, bueno, he estado en proceso de bajar de peso. Ya bajé 13 kilos. Voy por otros 10. Que ni he usado. ¿Eh? Y este, digo, ¿por qué? Porque ahora ya tengo diabetes. Porque ahora, o sea, ya tengo otros pedos, ¿no? Que son en relación al trastorno alimenticio, ¿no? Pero cuando yo me veo al espejo, porque en mi matrimonio era de que, o sea, él de cariño me decía gorda, güey. ¿Sí? Entonces vas generando un pinche pedo emocional. Y, o sea, y por eso, ay, no, güey. O sea, estoy gorda, estoy gorda, estoy gorda. Cuando yo entré al canal, no sé si tú recuerdas, yo estaba, yo bajé muchísimo de peso. Yo había bajado 40 kilos. Entonces, este, siempre he sido una mujer gordita desde niña. Entonces, cuando yo bajo tanto de peso, y que toda la gente que me conoce, oye, te ves muy bien. ¿Sabes qué pasó? Que yo no me aceptaba delgada. Yo me vestía, o sea, con la ropa que ya me quedaba bien. Y yo me sentía y decía, yo no, pues me siento sabrosa, ¿sabes? Pero yo me veía al espejo y yo decía, es que esa no soy yo. Yo soy gorda, güey. ¿Sí? O sea, es un pedo que para las personas que se hacen su bypass o que están en proceso, tienen que pedir ayuda, ¿eh? Porque es un pedo. O sea, porque tú te ves al espejo y dices, yo soy gorda, yo no, esa no soy. Y yo lloraba, güey, porque no me aceptaba. O sea, yo me veía y decía, es que me siento bien, pero yo no me veo porque no soy yo. No soy esa persona. Yo soy una persona totalmente diferente. Pero cuando llegue este tipo a decirme que no le importa mi cuerpo, que no le importa cómo estoy, que no le importan mis estrías, ni… Hablamos de tu primer, primer novio. De, ¿cómo se llama? De la persona que estuve después del papá de mis hijos, este, que me dio esa seguridad. Me dice, es que, güey, eres hermosa, güey. Cuando me dijo eso, o sea, no mames, güey. Me subió, porque para esto, o sea, quedé hecha mierda después de mi divorcio, ¿no? Por tantas cosas psicológicas, o sea, que la gente a lo mejor no entiende y que a lo mejor mis hijos no lo saben, ¿no? Porque yo, mis hijos, o sea, me llegaron a odiar de que yo sí los puteaba, yo les daba sus chingas y cabronas, ¿no? Pero era la pinche frustración que yo traía del papá de mis hijos. Y de su alcoholismo, de sus infidelidades, de que era grosero hacia mi persona. Entonces, cuando este viene y me dice, ¿sabes qué? Eres hermosa, güey. Y me encanta tu panza. Y yo, no mames, güey. Pues soy yo. Esto es lo que hay, ¿no? O sea, si no quiero verme así, pues, ¿qué tengo que hacer? Un orden alimenticio, hacer ejercicio. La chingada lo he hecho, ¿no? Sí, o sea, subo, bajo y, ¿no? Pero yo me siento bien. Ahorita te estoy tratando de cuidarme por el azúcar, ¿no? Que yo nada más le hago así a mi café, güey, y ya se endulza, ¿no, mames? Y este, entonces, aceptarse, amarse, o sea, eso es lo primordial. ¿Sabes qué? A ver, ya te viste en el espejo, tienes celulitis, tienes caderas anchas, estás gordita, se te colgó la pancita, la chingada. Pero eres tú, güey. Esa eres tú. O sea, no hay más. ¿Quieres un cambio? Hazlo, güey. Ay, párate temprano, chíngale al ejercicio, este, come sano y todo para que te veas diferente. Pero que si tienes la nariz larga, ancha, la chingada, así eres. Acéptate como eres. O sea, no hay de otra. Aceptación nada más, Ron. Aceptación. Y cuando yo me acepté como yo era, fui feliz. Fui muy, muy, muy feliz. Porque cuando tú te aceptas como eres, no va a venir ningún pendejo a decirte lo contrario, güey. Y hacerte sentir mal. Cuando tú sabes lo que eres y lo que puedes dar y cuando estás en la cama y cuando estás con la gente y cuando tú dices, ¿sabes qué? Esta pinche vieja cabrona soy yo. Esto es lo que hay. Lo quieres, lo tomas o lo dejas, ¿no? Esa soy yo, ¿sí? Yo soy Cintia, soy gordita. Ya no chupo. Bueno, sí chupo, pero ya no tomo. Alcohol. Alcohol. Este. Pero esta soy yo, güey. ¿Le entras? Pues si no, ábrete la verga, güey. No me estorbes, güey. Porque va a haber otro que sí me quiera, ¿no? Va a haber otro que sí me respete, va a haber otro que sí me dé mi lugar. Va a haber otro que sí le guste como soy, güey. Yo les digo, ¿saben qué? Ahora que me saquen la lotería me voy a tunear toda y me dicen, no mames. O sea, te lo juro. Dos, tres me han dicho, ¿cómo crees? O sea, no te operes nada. Y yo, bueno, espérate que me saquen la lotería y ahí vemos. No, pero sí, yo creo que es primero aceptarte como eres. O sea, con lo que tienes, o sea, tú eres un ser único, tú eres un ser especial. No hay réplicas, incluso los que son gemelos. O sea, nadie es igual a otra persona. Y cuando tú te quieres y te aceptas, o sea, créeme que las puertas del universo se te abren, güey. La gente, o sea, se te acerca como no tienes una idea, ¿no? Y entonces dices, sí, sí traigo mi pegue, güey. Y además las gorditas estamos de moda, güey. Entonces es súper modísima, ¿no? Y te digo, el que no se ha chingado una gordita no sabe que se está perdiendo del paraíso, güey. La neta, güey. En realidad yo siento que este como estereotipo de belleza femenina que... Pues siento que así como que digas, uy, a todos los hombres les mama ese estándar. Pues la verdad es que no, o sea, no sé. Siento que realmente creo que muchas mujeres creen que a todos los hombres les gusta como el mismo estereotipo de belleza siempre. Y al menos en lo que yo he visto desde mi lado, pues es que todos tienen gustos diferentes. Es que es lo mismo, o sea, mira. Si hay como ahí cosillas, ¿no? Como de rasgos. Pero hay una variedad de gustos. Pero mira, ya lo bien cierto, güey. O sea, tú ves una mujer y dices, no, mamá, está chichona, güey. Está bien algona. Tienes cinturidad. Güey, pero las jodidas somos nosotras, güey. Nosotras, ¿cómo vamos a saber de qué tamaño tienen el pito ustedes, güey? O sea, hiciste... Es un pedo para nosotras, güey. La neta, güey. Porque tú dices, mira, ve a Frida, güey. Mira, está bien sabrosa la chamaca, mira. ¿Sí o no? Está sabrosa, ¿no? Sí. Pero, güey, o sea, yo veo un cabrón, por ejemplo, el chapo que se me pasa. A ver, Kenny. Ay, sí. No, o sea, tú ves un cabrón y ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes que sí te va a dar para tus gustos, no? ¿Cómo sabes? No, güey. O sea, lo tienes que descubrir hasta el pinche momento que te acuestas con él, güey. Y te llevas cada fiasco, cabrón. ¿El tamaño importa, sí? Te voy a decir una cosa. Para las mujeres que somos grandes, talla, hay muchas posiciones que no se pueden. Claro. Hay muchas posiciones que no se pueden. Y requieren cierta envergadura. Sí, claro, sí, cómo no. O sea, pero mientras sepan hacer su chamba, y te vuelvo a repetir, hay hombres que son muy pendejos para coger. O sea, la neta, que dices, ay, este pobre, o sea, qué pedo con este cabrón, güey. ¿No? O sea, no nada más es meterla y, ay, ya, o sea. Y luego todavía te preguntan, ¿te veniste, güey? Y yo, sí, güey. O sea, y luego tienes que fingir, cabrón, que es lo más peor. No, o sea, dices, bueno, pues pobre chavo, ¿no? Hay que levantarle el ánimo, güey. ¿No? Pero sí está cabrón, o sea, digo, me ha tocado de todo, güey. De todo. Y este, puta, y tengo una pinche lista que te puedo decir este, sí, sí. No. Este, sí, sí, güey, más o menos, ¿no? Pero yo creo que, sí, o sea, no es tanto el tamaño, sino como la menés, güey. Sí, güey, te digo, hay unos que son muy pendejos para coger, pero te digo, para nosotras que somos de talla grande, sí, este, hay posiciones que, que dices, ay, güey, mejor regresa, súbete, güey. ¿No? O sea, sí. Pero digo, yo a todo me adapto, güey. Yo a todo me adapto, ¿no? Yo soy como la muerte, güey, yo agarro parejo, ¿no? Tardo o temprano te alcanzo, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Ahí está mi Kenny. ¿Cómo ves Kenny? ¡Ah! Oye, retomando un poco lo de tu divorcio, de esta relación, ¿cómo saliste de ahí? Ni sé, güey. Te voy a decir, mira, yo soy, así como me ves, así como me ves, ay, tráigame un Kleenex, por favor. Así como me ves, soy una persona súper depresiva, güey. Soy una persona súper sensible. Soy una persona muy, decía mi mamá Lucha, que en paz descanse mi abuela, dice, tú eres la única de mis nietas que tiene corazón de pollo. Porque a pesar de que quieres tener tu pinche careta de que tienes un pinche corazón tan noble y a veces digo, no sé si sea nobleza o pendejismo, güey, porque a veces sí yo también digo, ay, no mames, o sea, qué pedo con mi vida, ¿no? Salí a huevo de ese lugar donde yo ya sabía, gracias, que este, donde yo ya sabía que, pues, no era mi lugar, ¿no? O sea, no puedes estar en un lugar donde, donde siempre te ponen el cuerno, donde siempre te madrean, donde siempre está de pedo, donde siempre son chingo de cosas, ¿no? Entonces, este, digo, mis hijos pueden tener su percepción, pero a fin de cuentas quien se cogía al cabrón, pues era yo, ¿no? El quien estaba con él, o sea, era yo, ¿no? Entonces, este, mi hijo te puede decir una opinión, mi hija te puede dar otra, ¿no? Porque aunque vivíamos en la misma casa, cada quien, se llevan cinco años mis hijos, entonces cada quien tiene una percepción diferente de lo que vivió. Entonces, cuando, en una ocasión, él me estaba pegando y mi hijo rompe la puerta, mi hijo tenía como 12, 13 años, no recuerdo, y me lo quitó de encima, o sea, él me estaba maltratando, me tiró a la cama y me lo quita de encima. Y entonces, mi hijo me dice, mamá, es la última vez que, que voy a permitir que mi papá te pegue. Y si te vuelves a dejar, agarro mis cosas y me voy de la casa y no me vuelves a ver, ¿no? Entonces, ahí te cae el 20 y dices, en la vida un pendejo me va a volver a tocar. En la vida, güey. Entonces, o sea, mi hijo se enfrentó a su papá varias veces, ¿no? Y está cabrón, o sea, en otras ocasiones yo no estuve porque también no lo hubiera yo permitido. Digo, como quiera que sea su papá y debe de haber un respeto y digo, son cosas que traigo yo, ¿no? No lo hubiera yo permitido, pero a fin de cuentas, pues, se lo buscó, ¿no? Y yo le agradezco un chingo de cosas a mi hijo, más que nada en esa parte que, que me defendió, o sea, porque yo me sentía sola, ¿no? Entonces, muchas cosas no le cuentas a la mamá, no le cuentas al papá, ¿por qué? Por miedo o por vergüenza, o sea, por lo que sea. O sea, yo le digo a mi hermano, tú tocas a mi hija y te mueres, güey. Y mi hija, ¿sabes qué? No tienes por qué estar aguantando, güey. O sea, y mi hija lo sabe que tiene un apoyo conmigo, güey. Yo no lo sabía. Yo no lo supe hasta que yo llegué a la casa ensangrentada con mi papá, ¿no? Porque me había partido mi madre, güey. Yo llegué con mi hijo de cinco meses con su cobija de mi hijo llena de sangre, porque me había partido la madre sangre de la nariz y todo, hasta que me abre mi papá. ¿Sabes qué, güey? Aquí no entras. Y entonces ahí yo sentí el apoyo de mi papá, ¿no? Pero no tienes por qué, incluso a mi hijo se lo digo. O sea, no porque sea hombre o sea mujer, o sea, tus hijos tienes que, o sea, no tienen que aguantar violencia, güey. No tienes que aguantar violencia. Y ahorita te voy a decir, o sea, yo estoy yendo a terapia. Y estoy yendo a terapia por otras circunstancias, pero en la misma terapia, pues van saliendo tus pinches pedos de cuando estás chamaco, ¿no? Y todos esos pedos van saliendo, ¿no? Entonces dices, no, güey, ya. Ahí entendí que ninguna persona tiene que ejercer violencia sobre otra persona. O sea, en alguna ocasión que me hiciste alguna entrevista y sale por ahí, creo que te dije que tres cosas que no haría. Y yo creo que yo te dije que era drogarme, tatuarme y matar a alguien, ¿no? Ya me tatué, ya me drogué, güey. No, no, pero el otro ya no quiere, no, espero que nunca se dé, güey, ¿no? Este, pero, pero sí te voy a decir una cosa. Yo creo que no sabes la bestia que llevas dentro de ti hasta que sucede algo muy cabrón y no puedes llegar a saber lo que eres capaz de hacer hasta que sucede. Y créeme que yo fui, te digo, fui muy tonta, muy ingenua en pensar que esa era una vida, ¿no? Pero ¿qué crees que eso es lo que no me merezco, güey? Entonces cuando entiendes que no te mereces eso, que te mereces a alguien que te respete, a alguien que te quiera, que te acepte como eres, con tus pinches locuras. O sea, puta, la vida se transforma, güey, y tú también, ¿no? Pero no puedes depender de alguien. O sea, eso sí está súper claro y me queda súper claro que no puedo depender de alguien para ser feliz, güey. O sea, yo soy feliz porque yo quiero ser feliz. Quiero que me lleve la verga, pues me va a llevar la verga, güey. Tenemos el chance de decir, ¿sabes qué? Como ahorita he escuchado yo a Frida, o sea, me deprimí, sí, güey. O sea, yo me deprimí un chingo de veces, ¿no? Pero pues si estamos aquí es para algo, güey. Y hay que buscar ayuda, güey. En todo ese tipo de relaciones tóxicas, narcisistas. Tuve una relación apenas, no hace mucho, con un narcisista igual. O sea, me trató como basura. Y yo creo que era por la necesidad de sentirme, pues, no sé, aceptada, comprendida en ese trance de que yo perdí a mi papá. Y este güey, pues, se me presentó, ¿no? Entonces, pues, yo dije, pues, es mi tablita de salvación. Pero no, güey. Al contrario, o sea, yo fui su bote de basura. Yo fui su bote de basura. Pero te empiezas a dar cuenta que dices, o sea, estás pendejo, güey. O sea, ¿por qué voy a estar con un pendejo que es más pendejo que yo, no? Y no, o sea, me la ha pasado mal. También me la ha pasado a toda madre, ¿no? De huevos. Pero sí me han tocado parejas muy, muy, muy culeras, güey. Siento que muchas de esas relaciones con ese tipo de personas tardas en darte cuenta. Porque siento que son personas que están, no sé, entrenadas, programadas, diseñadas, algo. Para introducirse lentamente en tu vida. Porque no empiezan siendo así. Ah, no, claro. Porque si empezaran siendo así. No, pues, si dices, de pendeja me quedo, ¿no? Claro, de pendeja no está ahí. Sí, güey. Saben lo que hacen. Saben lo que son. Sí, o sea, el narcisista, o sea, lo sabe, son muy manipuladores, mentirosos. Entonces, y luego, o sea, hacen cosas y te echan la culpa de las pendejadas que ellos hacen, ¿no? Y te lo juro que te la crees, güey. O sea, yo decía, por ejemplo, con este güey, el último me decía, es que por tu culpa estoy tomando, por tu culpa me drogo, por tu culpa. O sea, yo, güey, pues, si yo ni me drogo, güey. O sea, la neta, ¿no? Yo chupaba y sí, pero dices, pero ¿por qué por mí, güey? ¿Qué te hice, no? Si yo te conocía apenas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un principio, pues, yo no sabía que se drogaba. En un principio, yo no sabía que tomaba todos los días. En un principio, yo no sabía que era agresivo. En un principio, yo no sabía, o sea, entonces dicen. Y bien dicen, ¿no? Vive con Andrés un mes para que te des cuenta cómo es. Y dices, cuando ya te das cuenta, dices, güey, estoy en medio del pinche huracán, güey. ¿Cómo me salgo? ¿No? Y te digo, vuelves a la codependencia, güey. ¿Y crees que no puedes salir, güey? No, mira, yo le doy gracias a Dios. Yo no creía en los psicólogos. Yo cuando llegué con la psicóloga, o sea, yo llegué puteadísima, güey. Qué hecha mierda. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Ya te saqué una cita con la psicóloga. Porque cuando fallece mi papá, mi papá va a cumplir tres años, que falleció ahora en febrero, cumple tres años. Pues me tocó, pues soy la más grande, güey. Entonces, a mi madre, cuando se interna mi papá, pasa una etapa de depresión muy culera, pues donde yo me tengo que hacer cargo de mi mamá. Y luego mi hermana trabajaba y como mi mamá cuidaba a su hija, pues entonces ahora yo tenía que cuidar a la hija y a mi mamá, ¿no? Entonces, échale el cuidado de mi mamá, que no se quería levantar, que no quería hablar con nadie, que no se quería bañar. O sea, lo que trae una depresión, ¿no? Este, pues las cosas de la nena, que amo a esa chamaca, como no tienes una idea, que es mi hija, que la quiero mucho. Y este, pero entonces te empiezas, te empiezas a tener una responsabilidad que no pediste, para empezar, y que no querías. O sea, porque si me hubieran dicho, oye, te avientas el pedo, pues no, güey, o sea, ¿cómo, no? Pero pues las mismas circunstancias te van llevando, ¿no? Entonces, se interna mi padre, al mes y una semana me fallece, y dejó todo en orden, gracias a Dios. No dejó pedos, pero hay muchos trámites que hacer después de que una persona fallece. Entonces, o sea, a mí me tocó hacer esa parte de trámites y todo, y pues yo no le lloré a mi papá, güey. O sea, yo, el día que me dijeron, según tu papá, tienes que venir al seguro, tienes que ir a la funeraria, tienes que ir a hacer no sé qué. Entonces, me paro en un alto, iba yo en el carro, y me paro en un alto y digo, señor, gracias por lo que me diste, el tiempo que me diste a mi papá, por lo que viví con él. O sea, gracias. Y ya, me seguí a hacer mis cosas. Entonces, sale mi mamá de la depresión después de un año, y yo no me doy cuenta, y empiezo yo, güey. Empiezo yo, y pues es bien culero, güey. O sea, tú siempre me has visto que es algo más o menos arregladita, o sea, como sea, güey. No, yo no me quería bañar, yo no me quería maquillar, yo ya no quería abrir mi salón, yo ya no quería nada. O sea, yo despertaba, yo decía, señor, otro pinche día otra vez igual, güey. Hace cuenta que sentí que se me apagó una pinche velita aquí adentro, güey, se siente bien culero, güey. O sea, yo nunca había sentido esa sensación de pérdida, que es muy, muy difícil, güey, de sobrellevar. Porque aquí lo sabes, aquí lo aceptas, pero aquí, no, güey. O sea, y no es de que, y luego la gente llega y te dice, échale ganas, güey, sí, güey. O sea, y cómo me prendo el switch, o qué, o le va, ay, sí, güey, hoy no me va a doler mi papá. O sea, no mames, güey. Entonces, pues sí, güey. O sea, a mí me caga que, o sea, que échale ganas, güey. No, güey. Si no sabes decir nada cuando hay una pérdida, no, quédate callado, güey. O sea, abraza a la persona, o simplemente dile aquí estoy. No digas mamadas, güey. Porque de verdad, o sea, yo no quería ya hablar con la gente, no quería yo contestar mi teléfono, no quería yo saber nada, ¿no? Entonces, sucede en ese pedo que de mi pinche depresión, y aparte tenía un chingo de pedos económicos porque fue lo de la pandemia, güey. Tuve que vender mis muebles, güey, de la estética. O sea, me quedé sin chamba, me quedé sin un chingo de cosas, con deudas hasta la madre, güey. Se muere mi papá, entonces se me empieza a juntar todo, güey. Y entonces lo más fácil, yo dije, ¿sabes qué? Hay luego los pedos conmigo, güey. Y dije, lo más fácil, güey, a la verga, güey. Ese día, este, bueno, eso no es de que lo planeas, o que no lo planeas, ¿no? Yo ya lo tenía contemplado desde hace mucho tiempo, y lo venía yo pensando y analizando. Y dije, pues ya valiverga, güey, o sea, ¿qué me queda, no? Entonces, salí, regresé a mi casa, le doy un beso a mi mamá y le digo, te quiero mucho más. Le doy un beso a mi perro, que adoro a mi Tomás, que en ese momento ni mi perro me importó, que es lo que adoro, ¿no? O sea, yo adoro a mi perro. O sea, mi hija estaba embarazada, me decían, vas a tener un nieto, güey, sí. Y no me importaba, güey. Yo decía, ese niño, pues no es mío, es de mi hija, ¿no? O sea, ahí hay que vea su pedo, ¿no? O sea, mi pedo lo traigo aquí, güey. Entonces, agarro y me voy a un lugar. Me llevo un chingo de chelas, güey, pastillas. Y dije, ay, nos vemos, güey. Y pues, pues, me quise quitar la vida, güey. Me encontraron al otro día una amiga, mi amiga Magali, que pues le debo la vida a Magali, a Gerardo y a Mónica, y a Giovanni, que fueron los que me encontraron, güey. Total que después de, o sea, en tres días yo no supe de mí, güey. Yo no sé, yo te lo estoy contando porque a mí me lo dijeron, ¿no? Pero yo no me acuerdo, güey. Que llegaron los paramédicos a mi casa, porque dice mi mamá que yo ya no respondía, que yo ya estaba hinchada, roja, o sea, de tanta madre que me metí. Y, este, me llevan al hospital. No recuerdo ni madres, güey. Y hasta que llevo a mi casa, yo estaba trabajando. Este, me salgo a trabajar y me regreso, güey, porque no podía yo ni caminar, güey. O sea, de tanta mamada que me metí, güey. Y ahí entendí, pues, que yo tenía un pedo muy culero, güey. Entonces, me dice mi mamá, vas con la psicóloga. Entonces, mi psicóloga Betel, que le mando un abrazote. Y yo llegué y así te lo digo, güey. Yo le dije, ¿sabes qué? Ni creo en los psicólogos, güey. O sea, yo vengo aquí porque mi jefa, o sea, me sacó una cita, a ver. A ver, ¿qué vas a decir, güey? Y así como la tía pendeja esa que sale en los TikToks, así, güey. Yo sí llegué y le dije, ¿sabes qué? Yo no creo en los psicólogos. Me trató un mes y me dice, ¿sabes qué? Pues nomás no das maestra. Y vas a ir con el psiquiatra. Y a lo mejor te van a dar medicamento. Le digo, tú me internas. Y cuando yo salga, te voy a romper la madre, güey. Porque a mí nadie me va a internar, güey. O sea, fíjate mi pedo, ¿no? O sea, yo te voy a romper la madre. Tú me internas y voy a salir. Sí, güey. Y te lo dice, güey. Tú me internas, güey. Y yo voy a salir y te voy a romper la madre, güey. Porque yo no quiero estar encerrada. O sea, yo no estoy loca, güey. Voy al psiquiatra, me da medicamento. Me dicen que no puedo tomar alcohol por el medicamento que estoy tomando. Decido tomar el tratamiento porque es una decisión. Porque si me hubiera valido madre, pues ni me lo tomo y sigo chupando, ¿no? Pero el alcohol también es un depresivo. Entonces, si yo me quería aliviar, yo decía, bueno, chinga, a ver, espérate, pendeja. Entonces, vas poniendo en orden tu mente, tus decisiones. Y yo digo, bueno, no voy a tomar porque estoy tomando el medicamento. Y ya llego con la psicóloga. Ya llevo más de un año con mi psicóloga. Y ahora le digo, ya no me dejes, güey. No me dejes, cabrón, porque sin ti no puedo, ¿no? Y le digo a ella, ahora que fue fin de año, me dice, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes tú que has avanzado? Le digo, tú dime, güey. Tú dímelo. O sea, dime. Dice, tú me dijiste que no creías en los psicólogos y ya llevas un año conmigo. Tú me dijiste que no ibas a tomar el medicamento. Y lo estás tomando. Me dijiste que no ibas a ir con el psiquiatra y estás yendo con el psiquiatra. Me dijiste que ibas a bajar 10 kilos y bajaste 13 kilos. Dice, güey. Dice, ¿sabes lo que es eso? Le digo, sí, güey. Que tengo un chingo de huevos, güey. Que tuve huevos para decir, tengo un pedo con el alcohol. Porque tengo un pedo con el alcohol. Y yo no lo sabía o no me quería yo dar cuenta que tengo un pedo con el alcohol. Porque llegó un momento que fuimos a una fiesta y van y le sirven a la chica de al lado un whisky, güey. Me llega el olor y mira el pinche cerebro aquí. O sea, de verdad, güey. O sea, que se te antojó. Sí, güey. Sí, o sea, no mames. Compré una rebanada de pastel de Baileys, güey. Te lo juro. Lo probé y le digo a mi mamá. Ten. ¿Por qué no te gustó? Está delicioso, pero sabe mucho a alcohol. ¿Sí? Y ahorita yo ya no quiero tomar, güey. Y no quiero tomar porque yo sé que tengo un pinche pedo con el alcohol. Soy alcohólica, güey. Ok. Sí, soy alcohólica. Y al día de hoy, en este momento, hoy por hoy, ¿qué es lo que te mantiene? Lo que me mantiene en pie. Tiene en pie, híjole, es que en sí, en sí, pues ya son muchas cosas, ¿no? Ya, pues te digo, entiendes que una persona no, no puedes depender de una persona. En este caso, o sea, mi papá ya no va a regresar. Ya lo entendí. El hombre con el que estaba yo, pues no era una parte que me aportara nada, ¿no? O sea, al contrario, me restaba muchísimo. Y yo creo que lo que me mantiene en pie, bueno, son mis huevos, güey. Lo primero, pues son mis huevos, ¿no? Soy yo. Porque ya entendí que primero debo de ser yo, ¿sí? Otra muy importante, mi mamá, güey. Mi jefa. O sea, mi madre es puta. No hay palabras para expresar, o sea, el agradecimiento que yo le tengo a mi mamá. Y, pues de alguna manera, mira, mis hijos ya están grandes, ¿no? Y yo siempre he dicho, rásquense, güey. O sea, a mí no me vengan con sus mamadas de que me pelé, que me enojé, que la chingada a la verga, güey. O sea, ya hicieron su vida. Rásquense. Dice, mi mamá, ¿es que por qué les hablas así? Porque ya son adultos, güey. ¿Sí? O sea, ya. Y no es que no me importen. Los amo. O sea, yo sé que si mis hijos tienen un pedo y me necesitan, ahí voy a estar. O sea, la primera que brinca voy a ser yo. Pero ellos tienen ya su responsabilidad, güey. Y no les puedo estar levantando la cola siempre, güey. ¿No? Entonces, tienen que aprender. Y tienen que caerse y saberse levantar. Y si no pueden, pues pidan ayuda, güey. Es porque, pues, yo no soy la mujer maravilla, güey. ¿No? O sea, yo no tengo una varita mágica que pling y ya te resuelvo el pedo, ¿no? Mis nietos, güey. No, yo estoy volada con los pinches chamacos. O sea, lo que es mi sobrina y mis nietos. O sea, mis niños, los adoro, güey. Eros es un niño, híjole, súper travieso. Me recuerda mucho a mi hijo cuando estaba pequeño. Y toda la cara de su padre tiene, mi nene. Dominic es muy cariñoso. Es un niño muy... Es un angelote, un angelote, el pinche chamaco. Lo quería mucho mi papá. Zahir, pues, que es el más chiquito ahorita. O sea, ¿sabes qué? Como que empiezas a aprender de los niños, ¿no? Me están enseñando un chingo de cosas, güey. Porque cuando eres papá, dicen que a los nietos se quieren más. No es cierto, güey. A los hijos te toca educarlos, güey. Darles unas bases, güey. Pero eso ya estaría de sus papás, ¿no? Y yo soy la abuela alcahueta. Yo soy la pinche abuela cabrona que llega a mis nietos. Abuela, vamos a hacer pijamada. Sí. Y yo, sí, vamos a hacer pijamada, ¿no? Y palomitas y la música. Y mi niña es de que te pinto las uñas. Vamos a ponernos mascarillas. Y que les pongo películas. Y hacemos pijamada. Y yo soy feliz con mis nietos, ¿no? Que sí, de repente, y digo, qué bueno que vinieron. Pero a ver, ¿a qué hora chingados se van, no? Porque ya me estresan, ¿no? Pero es un rato, güey. Y el rato que están conmigo, o sea, yo los disfruto, ¿no? Son tremendos. O sea, aprendes de los chamacos. Como no tienes una idea. O sea, te enseñan la simpleza de la vida. Las cosas que son tan... A lo mejor que uno lo ve como ya cotidiano. Como ya como una rutina. Que dices, no manches. O sea, ahora que llegó Santa Claus. ¿No? Nada más con eso, güey. Pues vas a ir al niño, por ejemplo, al bebé. ¿No? Que le trajeron un carrito. ¿Con qué crees que se entretuvo, güey? Con el pinche... La envoltura del juguete, güey. O sea, dices, o sea, ¿pa' qué chingados? ¿No? O sea, se esmera uno, o Santa Claus, o los Reyes Magos, en comprarles o traerles a los hijos lo mejor. Cuando con una cosa tan sencilla, o sea, los puedes hacer un niño feliz, güey. ¿No? Y entonces ahí reconoces, o sea, que Dios existe, güey. O sea, independientemente de la religión que creas, o si no crees, o... Yo digo, hay un Dios, güey. Y Dios se manifiesta en los niños en una manera tan explícita, en una manera tan natural. Y digo, yo creo que es eso, güey. Los niños. Los niños. Porque ya ni uno mismo, o sea... Yo creo que lo que a mí me mantiene es que recuperé mi amor propio, recuperé mi seguridad, recuperé la creencia de que soy una mujer valiosa, de que soy una mujer que, a fin de cuentas, pues, si está aquí es para algo. ¿Para qué? No sé, güey. Pero, pues, aquí estoy. Y, pues, hay que chingarle. No hay de otra. No hay de otra, güey. Y yo creo que mucha gente, o sea, hombres y mujeres, porque tengo amigos que están enfrascados en una pinche depresión, enfrascados en sus pedos, este... Y que no piden ayuda. ¿Y sabes qué? Me dijo un cuate que lo quiero mucho, que es mi compadre. Dice, es que a mí me da vergüenza decirle a mis amigos que tengo un pedo, güey. Güey, pues, si no le dices a tus amigos que son tus amigos, que tienes un pedo y que necesitas ayuda, pues, entonces, ¿a quién le vas a decir? O sea, somos cobardes, güey. La neta, somos cobardes por el que dirán, por lo que opina la gente. O sea, la gente vale verga, güey. La gente vale madre. Cuando tú estás en un pedo, la gente no te ayuda, güey. Y yo te agradezco, Ron, porque tú me ayudaste, güey. ¿Sí? Tú me ayudaste. Fue de las pocas personas que en ese pedo me ayudó, güey. Y no sabes cómo te estoy eternamente agradecida. No sé cómo te pago, güey, ¿no? Y eso, o sea, demuestra que hay que tener fe todavía en la humanidad, güey. Porque hay gente que es bien culera y que quiere verte, o sea, mierda, güey, ¿no? El tirán el piso. Pero, pues, conmigo, pues, se la pelaron, güey, porque aquí sigo, güey, ¿no? Y a mucha gente le encabrona, o sea, y la gente es envidiosa y la gente es culera. Pero, pues, aquí estamos, güey. Y sí pasa, ¿no? Cuando de repente pasas por alguna situación emocional complicada, es bien difícil decirles. Sí. A tus amigos, ¿no? Sí. Porque muchas veces tú mismo te metiste, ¿no? Y es como, qué pendejo me voy a ver. Sí. Como diciéndole, oigan, a mis amigos, oigan, estoy pasando por esto. Así es. Entonces, estoy viviendo esto en esta relación, estoy atrapado, tal. Lo que le pasó a Mariela, güey. ¿No? Sí. Yo le digo a mi hija, no te calles. No te calles. ¿No? O sea, va a haber alguien. Y muchas de las amiguitas de mi hija, dos, tres, se han acercado a mí. Oye, me pasó esto. Ah, porque no me dicen señora, eh. Soy Cintia. O sea, para todos soy Cintia, güey. Y se siente chido que la hora sí que la chaviza, pues, te tenga confianza, ¿no? No, ¿sabes qué? Pues, hazle por aquí. ¿Sabes qué? A la que tienes que, con la que tienes que hablar es con tu mamá, güey. ¿Te va a cagar? Pues, sí, te va a cagar, güey. Pero sabes que siempre vas a tener un respaldo con tu jefa, güey. ¿No? O sea, yo creo que al menos nosotros vivimos en familias donde sabes que no te pueden dar la espalda, ¿no? Si estás ahí con ellos, o sea, no te van a dar la espalda, ¿no? Yo les digo, mis hijos son el pinche diablo, son mis hijos, güey. Y no les voy a dar la espalda jamás, güey. ¿No? Dice mi hijo, mamá, es que todo lo que yo he hecho ha sido por mí. ¡Qué huevos, güey! Y yo estoy bien orgullosa de mi hijo, güey. Bien orgullosa de mi hijo, güey. Tiene 30 años. Ya tiene su casa, tiene un departamento, tiene un terreno, tiene sus motos, tiene su coche. O sea, tiene dos hijos. Y ahí, como quiera, güey. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe, güey? No sé, güey. Pero mi hijo no viene y me jode. Sí, tenemos pedos. Digo, pues son mis hijos, yo los conozco, ¿no? Son cabrones. No, la otra también. Pero ahí están. No son delincuentes, no son gente mala, no son gente chambeadora, güey. O sea, y neta, o sea, y mi hijo, te lo juro, o sea, mi hijo ha vendido gelatinas, bolis y la chingada. O sea, así como yo he limpiado casas, güey. O sea, a mis hijos no nos da pena trabajar, es trabajo, güey. O sea, hay un trabajo que, o sea, que dignidad, el trabajo, el trabajo bien ganado dignifica, güey. ¿No? Y te digo, o sea, somos cobardes al, al, es eso lo que nos detiene el que dirán. Me va a juzgar, me va a señalar. Y muchas veces solamente es uno el que está creyendo eso, cuando realmente, cuando te avientas ya el empujoncito de hablar y pedir ayuda. Sí, ayuda. ¿Te das cuenta que? No pasa nada, güey. No pasa nada. Y si son tus amigos, van a estar, güey. Y ahí reconoces las amistades, güey. Sí. Porque a mí me conoce un chingo de gente, güey. Pero cuando estuve en el pedo, pregúntame cuántos estuvieron, güey. ¿No? Pregúntame cuántos estuvieron, güey. Contaditos, güey. Contados, güey. Y bien dicen que en la cama de un hospital, en la cárcel, es donde conoces a tus amigos, güey. Y sí es cierto, güey. Y de verdad, Ron, o sea, yo te agradezco tu amistad. Y todo lo que has hecho por mí, güey. Porque has hecho un chingo de cosas por mí, güey. Y eso yo lo valoro, lo atesoro eternamente, güey. Y te digo, o sea, yo les digo a los chavos, yo les digo a las personas, incluso a los adultos. O sea, tienes un pedo, te sientes mal, pide ayuda, güey. Busca ayuda, güey. Cuenta. Ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas, güey. ¿Sí? Porque tú no sabes. O sea, tu vida pende de un hilo, güey. ¿Sí? Y de verdad, o sea, me dice el doctor, ¿qué te metiste, güey? ¿Sabes cuántas pastillas me metí, güey? Me metí 300 pastillas de glibenclamida, güey, que es para regular el azúcar. Y yo dije, me voy a bajar el azúcar y ya, chinga mi madre. Y me tomé dos cajas de clonacepan, güey. 60 pastillas de clonacepan. Chinga tu madre, 60. Y aquí estoy, güey. Mira, tan culera soy, güey. Tan cabrona soy que ni la muerte me quiere, cabrón. O sea, con eso te digo todo, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y te digo, y ahorita sí te puedo decir, ¿sabes qué? Soy una mujer de huevos, güey. Soy una mujer que ha sabido levantarse, güey. Porque se ha caído un chingo de veces. Y ¿sabes qué me decía mi mamá? Siempre me ha dicho mi mamá. Como los animales, güey. Ya te caíste, te raspaste. Lámete tus heridas, mija. Llórale. Levántate, güey. ¿Por qué? Porque no te vas a quedar tirado en el piso, güey. No puedes quedarte tirado en el piso. Pedos tenemos todos. Todos tenemos pedos. Con el marido, con los hijos, con la chingada, hasta con el pinche vecino. Que te valga madre. O sea, sé feliz tú. No chingues a los demás. Fíjate tú. Fíjate cómo estás tú, güey. O sea, incluso en el mismo núcleo familiar, güey. ¿Sí? Tus padres, tus hermanos. Tienes pedos con ellos. Y la chingosa, la misma familia a veces es la que te pone el pinche pie en el cuello, güey. ¿No? Que no te deja avanzar. Pero a ver, güey. Pero pues yo qué soy. ¿Sí? O sea, yo soy un individuo. Soy uno, güey. Yo les digo a mis hijos. No dependan de mí. Ya no dependen de mí ni económicamente ni nada. Le digo, aquí voy a estar. O sea, moralmente aquí estoy, güey. Pero ustedes tienen que rascarse, güey. Lo que hagan, bien o mal, repercuten ustedes, güey. ¿No? Entonces, pidan ayuda, güey. De verdad, pidan ayuda que es lo más difícil. Lo más difícil es dar el primer paso. Ajá. La aceptación. Sí, es la aceptación de que tengo un pedo y necesito ayuda, güey. Listo, salir de esto. Sí. Y siempre va a haber alguien. Claro. A veces puede haber casos en el que la familia no es la indicada, ¿no? Hay familias. Y son los primeros que te dicen, estás pendeja, güey. ¿Dónde sucede? Tú te metiste en esto, güey. Tú a ver cómo le haces. Pero siempre hay alguien. Sí, claro. ¿Algún amigo? ¿Algún conocido? ¿Siempre hay alguien? Sí. Y como yo, mira, yo siempre les digo a mis cuates, ¿no? O sea, yo sé que yo soy amiga de todos, güey. Pero yo sé que no todos son mis amigos, güey. Yo sé que no todos son mis amigos. O sea, yo sé con quién cuento, ¿no? Y un día les dije a mis amigas, les digo, ¿saben qué? Las visito, las espero a todas en la estética, güey. En ese entonces donde estaba yo. ¿Qué va a haber? Lo primero, no, fiesta, güey. Sale, porque ya sabes que mi estética era estética bar, ¿no? Cuando llegaba a chupar y todo el pedo. Entonces, les hablo a mis amigas y las encierro. Y ahora, ¿qué pedo? Pero saben que ya me tienen hasta la madre todas, güey. Y ahora, ¿qué? Vienes y me cuentas. Vienes y me dices. Y tú esto. O sea, yo las tengo que... Cuando me han preguntado, oye, güey, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? O sea, güey, yo siempre tengo que estar para todos. Y es lo mismo, ¿eh? Para la familia, para el hombre, para los hijos, para... Güey, ¿y una? ¿A qué horas vergas, pues? ¿No? Entonces, ahorita soy yo. Ahorita, o sea, lo que me hace feliz, güey. O sea, yo sé que un día me voy a morir. ¿Cuándo? No sé. O sea, este año no lo tengo planeado. Después de los 50 ya vemos, ¿no? Pero, neta, güey. O sea, ahora yo quiero hacer un chingo de cosas. Digo, me faltan un chingo de cosas. Pero para mí, ¿sí? O sea, yo ya no estoy pensando. Voy a hacer esto porque mis nietos. O voy a hacer esto porque mis hijos. O voy a hacer esto por mi mamá. O sea, no. O sea, yo tengo planeado. O sea, algo muy importante que yo quiero hacer. Que espero no morirme antes de. Es salir a un viaje sola con mi mamá. ¿Sí? A donde sea. ¿No? A lo mejor me voy a Etla. Pero solita con mi mamá. ¿No? Quiero hacer un viaje con mi mamá. Ella y yo solitas. ¿No? Y me dice mi hija. Un día se lo comenté. Y me dice. ¿Y yo por qué no? Le digo. Después tú vas a hacer un viaje conmigo. Pero tú lo vas a pagar. Después tú me invitas. Tú me vas a invitar. Tú me invitas después. Ahorita yo le invito a mi mamá. Sí. Entonces, mira. La vida de todas las personas es una mierda, güey. O sea, la mayoría, güey. Tú no sabes lo que ha pasado uno para tener el varo, ¿no? O no sabes lo que ha pasado el otro para comer o para tener una casa. Todos tenemos pedos, güey. Todos. Y hay unos que tenemos pedos más cabrones, güey. Porque son pedos mentales, güey. No son pedos de adicciones. Son pedos de muchas cosas, güey. Pero sí se puede, güey. Sí se puede. O sea, y aquí estoy, güey. Y neta, aquí estoy, güey. No soy un fantasma, güey. Y hoy por hoy, ¿cómo estás? Estás tranquila. Estoy muy feliz. O sea, lo que hago me hace muy feliz. Amo mi trabajo. Hago lo que hago. Apareció una persona en mi vida que le agradezco a Dios infinitamente. Yo siempre he dicho que Dios te manda no lo que quieres, sino lo que tú necesitas. Y, güey. No, está chido el cabrón, ¿eh? Fíjate que apenas, este, me dijo. Ah, no, ¿cómo fue? Yo le dije a él, ¿sabes qué? Este, voy a ir a tal lado. Y me dice, ¿y a quién le pediste permiso, no? Puta, haz de cuenta que sentí, sentí bien feo, güey. Sentí miedo, cabrón. O sea, me regresó. O sea, ese pedo de que, ¿por qué, güey? Y que me pongo a llorar, güey. Y le digo, oye, le digo, es que no me digas eso, güey. Y se empieza a reír. O sea, pero no burlándose. Dice, no, mira, Cindy, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. A la edad que tengo, o sea, esto es broma, güey. Dice, pero yo no soy una persona que te va a estar cuidando, que te va a estar chingando, que te, o sea, tú eres independiente. Yo tengo mis amistades, tú tienes a las 12, güey. Yo quiero ser feliz contigo. Y quiero que tú seas feliz conmigo, pero también sin mí. Putas de cuenta que yo dije, no mames, güey. Se la voy a chupar, güey. No mames, cabrón. Ya no voy, infuérate. Ya no voy, vente pa' acá, papacito, ¿no? Y neta, güey, o sea, y eso es lo que yo necesitaba. Una persona que a mí me dé seguridad, ¿no? Y aparte, sabes que soy bien fiestera, bien amiguera, voy, subo, bajo. Pero no me está chingando, ¿no? Y lo de la novia tóxica. Llegó un momento en que yo fui tóxica, pero porque te empiezan a hacer. Y digo, güey, yo me doy cuenta y digo, es que yo no soy así, güey. Claro. O sea, ese no es mi pedo, ¿no? O sea, yo estoy ahorita tranquila, estoy feliz, estoy en paz. Te condicionan. Sí, güey. A un comportamiento. Sí. Y después todavía quedas con una especie de, no sé cuál sea el término, no sé si realmente es una especie de post-trauma, en el cual, como dices, ¿no? Escuchas esta frase de compromiso de quién. A quién le pediste, pero yo dije, no mames. Y tienes un comportamiento en automático como a la defensiva de protegerte de por qué de esa marca. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Está cabrón, sí. Apenas me habló mi ex, güey. Y me estaba hablando, güey, y de verdad yo con el teléfono me estaban sudando las manos, el sudor, te lo juro, me recorrí aquí. Y yo con un miedo. Y le dije, ¿sabes qué? Vete a la verga, güey, que le cuelgo, ¿no? O sea, de verdad, este, dices, ¿por qué le contesto? O sea, ya llega un momento en que dices, estoy más pendeja yo de contestarle, güey. Estoy más pendeja yo de estar oyendo sus mamadas porque primero es que te extraño, te quiero, pero es que tú, es que tú, es que tú. Y dices, a ver, ya, güey, ya, ¿no? Bloqueado, güey. Ya después ya me habló para decirme que ya anda con alguien. Qué bueno, gracias a Dios, lárgate, güey, o sea, gracias a Dios, ¿no? Pero te digo, esta persona que llegó ahorita a mi vida, o sea, es poco tiempo, nos estamos conociendo, pero es chido el vato, güey. Y es bien lindo cuando te topas con alguien que sabes que tiene eso que buscas de personalidad y que requieres. Y que es alguien sano. Sí, ¿y qué crees, güey? No toma, güey. O sea, cuando me dijo, es que no tomo refresco, yo tampoco tomo refresco, güey. Y ahorita estás viendo, o sea, neta, es agua. Y este, y él también toma agua. Nos fuimos a una, lo invité a una fiesta, llegó, y yo con dos botes de agua, güey. Ay, te acordas, y me dice, ¿te acordaste de mí que no tomo refresco? Y yo, sí, güey, o sea, y luego fuimos a otra fiesta, y me dice, ¿bailamos? Digo, es que no sé bailar. Bueno, pues, un ratito, lándale, pues, y que me suelto, hay como trompo, ¿no? Eres bien mentirosa, sí, ¿sabes? Digo, pues, si mi papá era chilango, ni modo que no sepa yo bailar. Y baila bien bonito. O sea, es el primer hombre en mi vida que le gusta bailar, güey. No, hombre, nos las pasamos bomba, güey. Entonces, y sí es bien padre. O sea, ahorita yo lo estoy disfrutando y tengo, no sé, o sea, estoy emocionada, así como quinceañera, güey, que me estoy yendo despacio, güey, no me estoy yendo de trompa, ¿no? Pero sí, dices, no mames, o sea, qué chingón, güey. ¿No te pasa a darte cuenta que lo lindo que es ver que sí existe gente sana con la que puedes mantener un vínculo? Sí. O sea, que es como, a mí, recientemente me sucedió, después de una relación enfermiza, de una cosa. ¿De la innombrable? De una cantidad de celos, de un nivel enfermizo que viví. Que chingue su madre, por cierto. Donde quiera que estés, mendiga, desgraciada, perra, maldita. Déjame, déjame, por favor, déjame, déjame, déjame. He visto a una persona, he estado con alguien, o sea, no estoy como saliendo formalmente con alguien, pero... Absolutamente cero celosa. Y luego te preguntan, no mames, güey. O te dicen, no te quiere, güey, no te cela. No mames, güey. No, absolutamente cero celosa. No, te da paz. Sí. Sí. Pero todavía estoy en el proceso de... Sí, sí, güey. De volver a... A creer. Ajá, a creer que de verdad no es así, que de verdad hay gente sana. Sí. Que simple y sencillamente puede saber, entender y convivir. Así es. Con una relación humana. Sí, como debe de ser. Como debe de ser. Como debe de ser, o sea. Porque él, la neta, está guapo. Está carita el chamaco, ¿no? Porque según él dice que soy más grande que yo, que él, pero no es cierto, me lleva un año, ya va a ser su cumpleaños, por cierto. Y este, me lleva un año, pero es... Pues es de buen ver el tipo. Y le digo, este, abusado, no sé, ahí de coqueto que la chingada, ¿no? Es muy serio. Y cuando empezó a conocerme, dices que nunca me había tocado una mujer tan como tú, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, la gente no está preparada, pero le digo, bueno, ¿y estás contento? Dice, sí. Dice, o sea, me hace reír mucho, me río mucho contigo, me estás enseñando cosas que, o estamos experimentando cosas que, pues que yo, ni por aquí, ¿no? Porque tiene una educación. Y le digo, yo también, de cuando quiero, soy educada, ¿no? Mi mamá me educó y ya después ya quise hacer mi desmadre. Bueno, y eso es otro pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy reservado, ¿no? O sea, si estamos en la calle y le digo, bájate el cierre, puta madre. O sea, no, ¿cómo que el sillo puta le faltaba arriba a este cabrón, no? No, pero sí, ya lo estoy llevando por el mal camino que a mí me gusta y ahí vamos, ¿no? Y digo, estoy contenta, y es lo que dices, ¿no? Sí hay gente buena, güey. Sí hay gente buena, todavía muy poca. Y es hermoso encontrar. Sí, güey. No sabes, o sea, me siento como en un pinche jardín de flores, ves la película de Matilda cuando la avientan a la niña de las trencitas y sale así en plantitas, así. Así me siento, güey, así. Digo, no estoy así clavada, pero está chido, güey, sentirse así. Y digo, hay mucha gente a mi alrededor que me estima, que me aprecia. Y yo soy muy agradecida con esas personas. Tengo amigos de añísimos que son amigos míos desde la primaria, güey. Fíjate, te voy a conocer más. Desde el kinder, cabrón. Entonces, esa amistad, o sea, es eterna. Y yo soy muy agradecida con Dios en esa parte, ¿no? O sea, le agradezco a Dios muchas cosas. Le agradezco mi vida, el que me haya dado la oportunidad de salir de la mierda, güey. Porque así literal me jaló con su mano y me dijo, todavía no, güey, tú eres mía y no te vas a perder, güey, porque yo estoy contigo, güey. Entonces, me ha agarrado mucho de la mano de Dios. Soy piruja, pero creyente, ¿no? Entonces, este, de verdad, o sea, mi padre es hermoso, no sabes, no sabes. O sea, mi fe es increíble porque me ha demostrado cuánto me ama. Y no nada más en esa parte de, sino en todas las áreas de mi vida, güey. O sea, con el alcohol, con las personas tóxicas en mi vida. Este, a veces me he sentido triste, o a veces necesitas un pinche abrazo. Simplemente sabes que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás ya que te despabile de las mamadas que piensas? Y llega la gente, güey. O sea, mi estética, o sea, ahorita la tengo en mi casa, güey. En la parte de atrás de mi casa. Entonces, pues, todo el mundo llega, güey. Ayer llegaron unas amigas, llegó mi comadre con otra amiga. Te trajimos de comer, comadre. Ay, pues, gracias, y ahí comimos, ¿no? Se van ellas y llega otra amiga. Ay, es que te vine a visitar, andaba por aquí. Se va y llega otra, güey. Y digo, no mames, eso se agradece un chingo, güey. O sea, ¿a quién? Porque dices, ¿a quién voy a chingar? No, pues, a la Cintia, güey, ¿no? Porque sabes que esa, o sea, nunca te va a decir que no. ¿No? O sea, dijera, güey, yo no puedo decir que no. Yo tampoco, güey. O sea, vamos a chupar, vamos a chupar, vamos a coger, vamos a coger. Lo que quieras, güey. O sea, conmigo, o sea, a menos que yo ya esté encamorrada en mi cama y que diga yo, puta, tengo que salir, ¿no? Y depende de quién sea, sí salgo, güey. Pero si no, ya, entonces me quedo jetona, ¿no? Pero, pues, así. Hombre, pues, vamos a ir cerrando el episodio, Sin. ¿Me vas a invitar de nuevo? Sí, güey. Pues, solo es un episodio. O sea, son 33 y ya se acaba el cotorreo. ¡Mita madre! Pero, a lo mejor abro, al terminar este proyecto, un segundo proyecto de podcast. Ya un poco más, no sé, un poco distinto, pero con el mismo feeling. Y sí, sí, pues sí, obviamente. Mira, ya sabes que yo te subo el rating, güey. O sea, la neta. Sí, pero en el siguiente tema tienes que salir escotada. A ver, ¿quieres que me encuera? Me encuero, güey, ¿eh? Ya sabes que... Antes de terminar, conclusión. ¿Cómo concluirías un resumen? Bueno, sí, exprés. Híjole. Pues yo creo que, una, la mujer tiene que ser libre en todas las áreas de su vida. Sobre todo en la sexualidad, güey. Sí, libertad para la mujer. Otra, si ves que tienes una pinche relación donde no te aportan nada y nada más estás sufriendo y nada más estás pensando y no eres feliz, güey. A la verga, consíguete otro y lárgate de ahí, güey. Si estás pasando por una pinche depresión, una adicción, si estás pasando por pedos muy cabrones mentales y que dices, es que mi vida no sirve, es que mi vida no vale, es que... Güey, pide ayuda, güey. ¿No? Yo creo que esas tres cosas. O sea, vive feliz, güey. Sé feliz tú. Si tú eres feliz, tu entorno va a estar chingón, güey. Pero si estás jodido y estás de la verga, tu entorno va a estar de la verga también, güey. Entonces, buscas la felicidad. O sea, no con una persona, güey. Busca tu felicidad. Y cuando tú estás feliz, no manches. O sea, todo se acomoda, güey. Todo se acomoda. Pues así. No tengo nada más que agregar a eso. Me encantaron esas tres. Muchas gracias. Y finalmente, una canción que te dé el mood de esta conversación. Soundtrack. Se las voy a dar a otro. ¿A no era? No sé. ¿Cuál es? De Jenny Rivera, ¿no? Ah, tenía que ser. No, pues me suena a que Jenny Rivera va bien. Pues algo por ahí. ¿Cómo se llama? Se las voy a dar a otro, güey. Ok, se las voy a dar a otro. Porque tú no las mereces. Suena muy... ¿No? Muy adecuado. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, cómo no. Mi comadre. Nos ponemos unas pedas. Que más descanse mi comadre. Pero bueno, ya. Está en un mejor entorno. Pues muchísimas gracias, Cindy. Te agradezco bastante por haber aceptado venir a este episodio. Ha sido de mis favoritos totalmente. Gracias, gracias. Eres una increíble persona. Muchísimas gracias. Eres una increíble amiga. Y tienes una personalidad a toda madre que me cae súper bien. Muchas gracias por ser mi amiga. Y por estar también incluso conmigo, aunque no presencial, ¿no? Porque vivimos lejos, pero siempre, cuando he tenido pedos, me llamas. O sea, cuando ha sucedido alguna bronca, me llamas y me preguntas qué pedo. Y te agradezco bastante eso, de verdad. Somos amigos y así es la amistad, güey. O sea, en las buenas, en las malas y en las peores, güey. Si no, ¿para qué son los amigos? Si nada más es en las buenas, no son tus amigos. Sí. Si no, no. No, hombre. Muchas gracias, Ron. Gracias a ti. Muchas gracias a todos. Gracias. Yo también te quiero. Gracias, Frida. Gracias. Preciosa, Katy, que dice que tiene cuántos años, ¿no? Se ve como de 15. De 29. No, mami. Te lo juro. Sí, cuando la conocí, igual que era más chiquita. Gracias, Kenny. Bebé. I love you so much. Ay, papá. Ven acá, cabrón. Y listo. Muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana en la siguiente pieza de Rompecabezas. Y nos vemos. Bye.